Chiqui Baby, que guapa Estoy muy guapa Hola canijos Esto es Patitas al Aire Y yo soy Caro Arteaga Entrenadora canina y especialista En comportamiento canino Este podcast es un podcast de la industria Para la industria Esperamos que les guste El día de hoy vamos a hablar acerca de Entrenando en la cuarentena Que es lo que podemos hacer con nuestros perros Y nosotros como entrenadores Ahorita en esta pandemia En medio de esta pandemia es una situación Que a muchos nos puede preocupar Nos puede deprimir, nos puede poner ansiosos Sale o ya sea nuestro mejor lado O nuestro peor lado Yo les puedo decir que Para mí ha sido diferente No estar trabajando Estar todo el día con mis perros No doy cuenta de varias cosas Que tal vez antes no me daba cuenta Y yo creo que a muchos Como entrenadores O hasta como dueños Les pasa lo mismo Muchos han de estar súper nerviosos De Debo de contratar a un entrenador A un especialista después de esto O soy entrenador y necesito un entrenador No importa Es normal Esto suele pasar Estamos pasando ahora sí Que un trauma colectivo Está bien No pasa nada Este podcast es para esto Para darles ideas Acerca de todo lo que podemos hacer Con nuestros perros Y para nuestra profesión Antes que nada Yo creo que es bueno recordar Que no hay que esperar Menos de nuestro perro Ahora Hay que esperar lo mismo O hasta más que siempre Prepararlos para el éxito siempre Y como entrenadores Tampoco hay que volvernos flojos Hay que seguir entrenando Nuestros perros Seguirnos preparando Para competencias Aunque todo se haya pospuesto No importa Hay que seguir preparándonos Y haciendo que nuestros perros Y nosotros Seamos las mejores versiones De nosotros mismos Como entrenadores Algo de lo que podemos hacer Es leer libros Busca libros Que aún no te hayas comido Está bien Hay muchos libros Busca editoriales nuevas Si estás aprendiendo otro idioma O medio hablas otro idioma Busca libros en ese idioma Es muy buena idea Para la educación continua El leer libros Escuchar podcast Escucha podcast De entrenadores nacionales Entrenadores internacionales Síguete educando Hay muchos cursos gratis Estos días Puedes tomar uno De algún otro entrenador De alguien a quien admires O hasta algo como de marketing Ventas No sé Lo que te pueda ayudar A crecer en tu negocio También investigar Un reto que me gustaría Dejarle a todos los entrenadores Que nos escuchan El día de hoy Sería que Busques A un entrenador O especialista De un área Que a ti no te gusta Un entrenador 100% positivo O un entrenador Tradicional Como le llaman Creo que es mixto O tradicional Busca un entrenador Que odies Que no te guste Su forma de trabajar Lee un poco Acerca de él Investiga Por qué hace las cosas Como las hace Por qué le gusta Esa forma de trabajar Por ejemplo Si eres positivista Busca a Keller Cómprate un libro De Keller Y léelo Trata de entender Por qué hace las cosas Como hace Y si eres balanceado Vieja escuela Como tú le quieras llamar No vamos a poner nombres Busca un libro No sé De Victoria Stilwell Quien tú creas Que no está De acuerdo Con lo que tú predicas Con lo que tú enseñas Busca Investiga Y ahora sí Que di Qué fue lo bueno Que sacaste Qué fue lo que no te gustó Lo que sí te gustó Lo que vas a aplicar Lo que vas a decir Nunca voy a aplicar Sería muy buena idea Que todos como entrenadores Hiciéramos eso Poder ver los puntos de vista De los demás Y para nuestros dueños También va a haber Muchas cositas En estos podcasts Que se van a poder llevar Y aplicar Con sus propios perros Y si tienen un entrenador Decir Oye, escuché esto Vamos a aplicarlo Lo podemos aplicar Sí, no ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ok, está bien Comuníquense con su entrenador Como dueños Deben de estar En constante comunicación Con su entrenador Su entrenador Va a ser como su pareja Créanme De más Van a hablar más Con su entrenador Que con la pareja Y se vale Es por el bien De nuestros perros Entonces También ¿Qué pasa? Muchos Incluyéndome Antes de la cuarentena Empezó el 2020 Decíamos 2020 Con todo ¿Y qué pasó? Nos compramos Un cachorrito O adoptamos Un cachorrito Ahorita sí Esta parte Es acerca de los cachorritos No perros adultos Y entonces ¿Qué pasa? Estamos en cuarentena No podemos salir Solo podemos sacar al perro Y muchos dicen ¡Ay! El periodo de socialización Gracias Al todo El periodo de socialización De mi cachorra Lo más importante Ya pasó Antes de la cuarentena Me llegó A principios de año Entonces Yo no me tuve Que preocupar Tanto Pero sí O sea Sí me ha costado El de ¿Ahora dónde la saco? Quiero entrenar En una plaza Pero si tú tienes Un cachorro Que está en su En su etapa De socialización Ahora sí que crucial No importa Todavía puedes hacer Mucho por él Y encaminarlo al éxito En lo que va a ser El día a día Empecemos con las cosas Desde casa Empieza usando una jaula ¿Quieres usar una jaula? ¿Por qué? Porque no vas a estar Supervisando a tu perro Todo el tiempo Entonces ¿Qué pasa? Cuando no lo estés supervisando Porque estás viendo Netflix Estás en la videollamada Mételo a su jaula Que esté ahí Duerma un ratito Recordemos que los cachorros Necesitan dormir Bastantes horas al día ¿Por qué? Porque se están desarrollando Están haciendo músculos Su cerebrito Se está desarrollando Poco a poco Entonces Necesitamos darles Espacios en los que Se puedan dormir Y relajar tranquilos No estarnos siguiendo Todo el día en la casa Y también es importante Que puedan estar Separados de nosotros Aunque estemos En la misma casa También Vamos a hacer separaciones Si te toca ir al súper No te vas a llevar al cachorro Lo dejas en su jaula En su kennel En tu casa Y listo Así nos evitamos Futuros problemas Como lo es la ansiedad Por separación También ¿Para qué nos va a ayudar La jaula? Establecer un horario Para ir al baño Eso Digo Ahorita Si estás en casa Encerrado con un cachorro Es lo mejor Que puedes hacer Meterle un horario Para ir al baño Para dormir Para comer ¿Por qué? Porque así cuando regreses A trabajar Lo más probable Es que tu cachorro Ya sepa controlar Sus esfínteres O simplemente Le puedas decir a alguien Oye ven Cada dos horas Cada tres horas Las horas que aguante Tu cachorro Y sácalo al baño Entonces te evitarás De muchos accidentes También Es importante Que Le empecemos El entrenamiento De nuestros cachorros Lo más pronto posible O sea Desde el momento En el que llegan a casa ¿Qué queremos hacer con ellos? Enseñarle Desde los límites De la casa Si se puede subir A tu cama Ok Enseñarle A que suba la cama Cuando tú lo indicas Y se baje Cuando tú lo indicas Enseñarle A esperar El salir por la puerta También A caminar bien Con la correa floja Empecemos a meter Ejercicios de vinculación Ahorita vamos a hablar Un poco más de eso Ok Ya que No podemos salir Más que Bueno Depende ahora sí De donde nos escuches Hay estados En los que ya puedes salir A plazas Creo Creo que ya están abiertas Algunas Pero Sí ¿No? La mayoría Depende Pero bueno Este Si nos escuchas Desde la CDMX Las plazas están cerradas Pero ¿Qué puedes hacer? A la hora de darle La comida a tu cachorro Pon Pon sonidos Busca en YouTube Yo lo que hacía mucho Era buscar en YouTube Sonidos de fuegos artificiales Sonidos De la Ciudad de México Ahora sí Que sale Desde el microbus Así pitando Hasta los cohetes Del 4 de julio En Estados Unidos Eso es muy bueno Pónselo a tu cachorro Mientras entrenan Mientras come Para que cuando salga A la ciudad Todo eso No sea nuevo También le puedes hacer Unos circuitos De obstáculos En los cuales Tú te debes de poner Al otro lado Dejar al cachorro Ahora sí Que donde empiece el circuito Y tienes que motivar Sin comida Así Solo con tu pura presencia Motivación verbal Motivar a tu cachorro A que llegue a ti Eso que le va a enseñar A resolver problemas Un cachorro Que aprende a resolver problemas Créeme que es un perro adulto Increíble No te tienes que preocupar Por muchas cosas Y ayudas a tu perro A manejar Su nivel de estrés Porque el estrés No es malo El estrés es bueno Y es bueno Que desde cachorros Empiecen a manejar el estrés Y aprender a lidiar Con el estrés ¿Por qué? Porque de grandes No van a ser el típico perro Que mejor no lo quiero intentar Me da miedo Mamá, sálvame No, hay que enseñarle A nuestros cachorros A ser Ahora sí que Súper cachorros ¿No? Que sean eficientes Puedan resolver problemáticas Y no necesiten Ahora sí que Nuestra ayuda Todo el tiempo Porque no vamos a estar Todo el tiempo También por ejemplo Si puedes salir A las dos calles O si ya puedes salir Al parque Llévalo al parque Puedes amarrar A tu cachorro A un árbol A unos metros de ti Y tú sentarte en otro Ponerte a leer Eso a qué nos va a ayudar A que el cachorro A pesar de que estemos ahí No necesite estar Al lado de nosotros Molestándonos Hazme caso Hazme caso No queremos eso En un perro Créanme Que no lo quiero Bueno Vamos a hablar Un poquito más De entrenando Durante la cuarentena Esto ya va Para cualquier perro Adulto Viejito Sí, los perros viejos Ya aprenden nuevos trucos Eso es una verdad Entonces enséñale A tu perro De 11 años Trucos Está excelente Ok Número 1 No pongamos El plato de comida En el suelo ¿Por qué? Porque nuestros perros Casi siempre viven Una vida muy cómoda En la que tú Llegas de trabajar Estamos cansados Como no El día a día ¿Qué haces? Pones el plato En el suelo Y listo Haz lo que tú quieras Come Si no quieres comer No comas Eso es un estilo De vida bastante cómodo ¿No? A mí me encantaría Que fuera así Conmigo Entonces No queremos hacer Perros cómodos Créanme No quieren tener Un perro cómodo Que crean que todo le llega Siempre sin hacer nada Enseñémosle a nuestros perros A trabajar Por la comida Y este es un buen momento Para que ellos Se ganen Ahora sí que La galleta Entonces ¿Qué podemos hacer Para evitar Poner el plato En el suelo? Híjole Tenemos tantas opciones Cuando yo digo Trabajar Todos creen que Ponemos al perro Hacer No sé Archivos de Excel Cosas así No Son cosas muy divertidas Muy simples Ahorita te voy a dar unas Empecémosle a enseñar A todos nuestros perros Por favor Perros Quienes tengan cachorros Perros adultos Enseñémosle a nuestros perros A venir al llamado Es uno de los comandos Más importantes No, no, no Estoy mal Es el comando Más importante En toda la vida De tu perro ¿Saben cuántos perros Mueren por no venir Al llamado? Uf Muchísimos Desde que se te atravesó La avenida O desde que Veo a otro perrito Lo quiero saludar El perro es agresivo Y mató a tu perro O tu perro decidió Que ese perro no le cayó bien Y mató a otro perro Eso pasa Créanme ¿Cuántos de ustedes Que nos escuchan? No, no No estamos señalando Ni nada Pero ¿Cuántos llevan A su perro sin correa Y dicen Ay, a veces viene A veces no No, eso no se vale Tu perro no va a estar Sin correa Entonces Para que tu perro Se gane esa libertad Y tú tengas ese privilegio También El de ser un dueño Responsable Que puede llevar A su perro sin correa Enséñale a venir al llamado Hay muchísimas técnicas Muchas muy buenas Y mira Entre más Mejor Nunca Ahora sí que Entre más veces Venga tu perro al llamado Está increíble Nunca Nunca hay Ahora sí que Demasiadas técnicas Para enseñarle a tu perro Si puedes enseñárselo Tal, tal, tal Hazlo Para que tengas Un venir al llamado 100% seguro Y confiable Y también que Ahorita Ahora sí que No hay tantos distractores Pero ¿Qué pasa? Todos estamos sacando A nuestros perros A pasear Todos Yo lo digo porque Yo salgo a la calle Y yo siempre ubico A quienes salen Constantemente Cuando no estamos En cuarentena Y ahora es el triple De personas Entonces que digas No hay tantos distractores No, sí hay bastantes Ahora ¿Qué has? Ahora hay que hacer El venir al llamado De nuestros perros A prueba de balas También Otra de las Otra de las cosas Que podemos enseñar Y que va a ser Súper benéfico Para la vida De nuestros perros Es un caminado Junto Con foco En nosotros ¿Qué es eso? Nuestro perro Nos va viendo Todo el tiempo Si ustedes Digo Ahorita Los que apenas Me conocen No han visto Mis redes Pero Uno de mis perros Tiene un foco En el caminado Junto Que todos Cuando la ven Caminando Me dicen Ay, es que yo creo Que le va a dar Tortícolis Te ve todo el tiempo Y sí Es una herramienta Increíble Es la mejor Herramienta Del mundo El enseñarles Que te estén viendo Todo el tiempo Porque hay un momento De confusión Mi perro No sabe qué hacer Mira Junto Vamos Vamos a caminar Junto Tú veme a mí Eso está pasando Pero no nos está Pasando a nosotros Entonces nosotros Podemos seguir Con nuestra vida De hecho De hecho yo creo Que muchos humanos Nos beneficiaríamos De algo así ¿No? Otra cosa Que podemos enseñar Un sentado automático Espero que nunca Hayan visto Un perro Que va caminando Junto a su dueño Y cuando van a cruzar La calle El perro se adelanta En eso viene un coche Y lo atropellan Eso es muy feo No, espero que nunca Lo hayan visto Pero por eso Vale la pena Enseñar un sentado automático ¿Qué es eso? Va caminando Junto a nosotros Nos detenemos El perro se sienta También Es otra Es otro comando Como que le quieran decir Que salva vidas Un abajo de emergencia No sé si hayan escuchado Eso suena muy Suena muy raro Suena como algo De protección civil El abajo de emergencia ¿No? O de la policía Bueno El abajo de emergencia Les voy a poner esta situación Para que vean ¿Qué es? Estoy en el parque Yo tengo mis perros sin correa Porque mis perros Se han ganado ese privilegio Entonces veo que Viene un perro hacia mí Yo Llamo a mi perra Pero en eso el perro Ya va a mitad de camino Mejor le pido A mi perra Que se tire al suelo Abajo Así Todas las patas Así pegadas al suelo Yo intercepto al perro Lo agarro El perro nunca llegó A mis perros Y mis perros Están en un abajo Quieto Y nunca les pasó nada Eso es un Es un abajo de emergencia Ahora sí que Te ayuda Para evitar que Que ahora sí Que maten a tu perro Que otro perro Llegue a molestarlos Híjole Evita Tantas cosas Ahora sí que hasta Por ejemplo Si tú llamas a tu perro De un extremo De la calle A otro No lo hagan por favor Pero bueno Hacen eso Y va a pasar un coche Abajo Se queda abajo el perro Ya pasa el coche Ya regresa su perro Con ustedes Cuando ustedes lo indiquen Es un comando También muy 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 importante Es algo de hecho Que se usa mucho Con los perros De asistencia Así que Quien entrene perros De asistencia Úselo Enséñelo Le van a hacer un favor A sus manejadores Quiero que vean Netflix Sí Vean Una serie Yo ya estoy acabando Vikingos Pero qué pasa Mientras acabe Vikingos Mis perros Siempre han estado En un place O casi siempre Han estado En un place Eso es lo que me permite Ver la serie Como gorda en tobogán Me aventé Seis temporadas ¿Por qué? Porque mientras yo estoy Viendo la serie Relajada Mis perros Están en el comando De place Relajados Dormidos Entonces ¿Qué pasa? Que si vi Dos capítulos seguidos Digo Wow Mis perros Aguantan dos horas En place Entonces Una de las cosas Que pueden hacer Es ver su serie Favorita Tener a sus perros En place Si el comando Es nuevo Recuerden reforzarlo Mucho Si no es algo nuevo Simplemente Creen duración Mucha duración Recuerden que el place Es como meditación Para perros Es uno De los comandos Que nos ayuda A apagar ese switch Como cuando nosotros Meditamos Se nos apaga Ese switch Que estamos pensando En todo lo demás Es lo mismo Para nuestros perros Entonces Les recomiendo Usar el comando De place La cama elevada El place Es la cama elevada Que parece trampolín Que también tiene Muchos beneficios De los cuales Podremos hablar Después Podemos hacer un podcast De puro place Yo amo el place Entonces Si Vean Netflix Escuchen podcast Escuchenme Lean un libro Mientras su perro Está en place Pueden hacer Todo al mismo tiempo Si es que El multitasking Se les facilita También Otro ejercicio De meditación Canina Es La caja Si están en el grupo De entrenando Que yo creé Y les pasaré el link Este Para que puedan Unirse al grupo Puse un ejercicio El que se llama La caja Así le digo Porque es Simplemente Un ejercicio De meditación Usando una caja Meditación Para nuestros perros No para nosotros Pero usamos Una caja Y Es un ejercicio Que de verdad Tiene consecuencias Increíblemente Geniales Desde Creación de confianza Vínculo Todo Hasta para los que Entrenan perros De detección Es algo Buenísimo Ok Refuercen Los límites En casa Porque ahorita No estamos teniendo Visitas Porque no Cuando Regresemos A tener visitas Que nuestros perros Impresionen Ay guau Ya no me salta encima Eso estaría increíble Practiquen Practiquen Que ya no salgan Corriendo Por la puerta Que ya no estén Ladrando todo el tiempo Refuercen el silencio Que ya no muerdan Que no se roben Zapatos De la gente Cositas así Que ya no pidan De la mesa Todo eso Hay que reforzarlo Este Enseñándoles Límites claros Tenemos perros Muy Muy felices De verdad Desensibilizaciones A qué me refiero Ayer De hecho En estos días Ha habido lluvias Muy fuertes ¿Qué pasa? Hay que desensibilizar Nuestros perros A todo eso ¿Cuánto falta Para navidad Y año nuevo? Ufa Un montón Digo Digo un montón Pero de seguro Es bien poquito Tienen todo Este tiempo Para desensibilizar A sus perros A cohetes Truenos Lluvias Por favor Que llegue el año nuevo Y ya no tengan el problema De mi perro Se comió todo Mi perro Se escapó por los cohetes Ay sí es cierto También viene el 16 de septiembre Por favor Ayúdense Ayúdense a sí mismos Y ayuden a sus perros Empiecen un proceso De sensibilización A todo eso Si no saben Cómo hacerlo Consulten a su entrenadora Favorita O sea yo Ok ¿Qué más? Los circuitos De resolución De los que hablábamos Hace rato También pueden ser Para perros adultos Ojo No debe de ser Solo para cachorros Y si tu perro Es adulto Lo puedes hacer Y sabes Que vas a crear Mucha confianza En el perro Eso está excelente Ahora sí que El autoestima Se la aumentamos Es un término Muy humano Pero bueno Bozal Puede ser que tu perro Sea agresivo O puede ser que tu perro Sea como uno de los míos Mi baba Él no es agresivo Pero es poco tolerante Entonces ¿Qué pasa? Puede llegar un perro Ok estoy bien Pero si te vas Lo más pronto posible Mejor Y si me molestas Te voy a corregir Entonces ¿Qué pasa? Yo a mi perro Le enseñé a usar un bozal Porque yo estoy más tranquila Todos estamos más tranquilos Y yo no soy la mala Del cuento Entonces si tu perro Es así O tu perro Híjoles que hay Mil razones Por las que un perro Podría usar un bozal Desde que es un perro Agresivo Desde que es un perro Que come Yo leía en un grupo De un perro Que comía rocas Entonces mejor Le pusieron bozal Le enseñaron a usar un bozal Para que no comiera rocas Y el perro Podía seguir Teniendo caminatas Al bosque Y todo eso Sin el peligro De que se comiera Una roca Entonces Enseñenle a sus perros A usar bozal De una forma Muy muy positiva Para que el bozal Simplemente Sea algo más Algo bueno más Que tal Que también El perro puede llegar A necesitar el bozal En situaciones En las que tu perro Puede estar en mucho dolor Entonces es mejor Enseñarle que eso es bueno A cargarle más La mano a tu perro Y decir Ok sé que estás con dolor Entonces te voy a poner Esto que es súper incómodo Y no sabes usarlo No Esta cuarentena Vamos a usarla Para encaminar A nuestros perros Al éxito ¿Vale? Enseñarle a tu perro A usar un bozal Es encaminarlo Al éxito Ok Los horarios Para ir al baño Conozco a mucha gente Tengo muchos clientes Que han tenido un tema En el que tienen Perros adultos Y sus perros adultos Aún así Van al baño Dentro de casa ¿Qué está pasando ahí? Pónganle horarios A sus perros Si ya van a usar La kennel O la usan Tomen un paso atrás Vayan Usen la kennel Sáquenlo Va al baño Regresa a la kennel Si no está supervisado Si está supervisado Puede estar con ustedes Pero Ayúdenlo A recordar Cuál es el lugar Para ir al baño O enseñarle A su cachorro A dónde ir al baño Si tu perro Va al baño En exceso En lugares En los que no debería También recuerda Checar con un veterinario No queremos Estar disfrazando algo Condicionamiento Del clicker Y marcadores ¿Qué es un clicker? Es una cajita Que hace Eso es un clicker Si no lo Si no Si nunca lo han Escuchado No lo saben No lo saben usar Les recomiendo Que vean Nuestro canal Para que les enseñemos A usar un clicker El clicker Simplemente es un ruidito Es un marcador Un marcador Le indica al perro Que hizo cierta acción Ya sea O que algo va a terminar En este caso Voy a hablar un poquito Del clicker El clicker Es un marcador De que el perro Hizo algo bien Lo trato de decir En términos Humanos No entrenadores Entonces Le indica al perro Que hizo algo bien Y que eso que hizo bien Va a producir Una recompensa Eso es un clicker Aprendamos A usarlo ¿Por qué? Porque nos ayuda Con nuestras habilidades Como entrenadores Y como dueños Nuestras habilidades Acá Motoras Eso es muy bueno El trabajarlas Y con un clicker Creanme que las trabajamos Mucha gente dice Ay no puedo clicker Y agarrarla Correa al mismo tiempo Si puedes Nada más que hay que Trabajarlo Como entrenadores Hay que aprender A usar un clicker Es otra herramienta más Y si usamos Puro clicker Entonces que Vamos a conseguirnos Unos marcadores verbales Desde el de recompensa Hasta uno de continuidad Que es el de continuidad Sigue haciendo eso Vas bien Ahorita te doy tu premio El de recompensa Puede ser un yes Aquí va tu premio O uno hasta de liberación Free Por ejemplo Yo uso free Y es Puedes hacer lo que quieras Salte a este comando Listo Inclusive los marcadores De error Yo he visto que muchos Usan palabras como Ups Eso está muy padre Síganlos usando Y de verdad Si quieren aprender Todo un sistema comunicativo Háblenos O vean nuestros videos Usamos muchos marcadores Todo el tiempo Porque nos encanta Nos encanta desarrollar habilidades Ok Entonces ya que Vimos un poquito En marcadores ¿Qué podemos enseñarles A nuestros perros? Trucos Hay que desafiar A nuestros perros En esta cuarentena Vamos a enseñarles Cosas complejas ¿A qué me refiero Con cosas complejas? Puede ser Antes de un truco como Sacúdete O el de gira Esos son Son para mí Para mí Perdón Son trucos un poquito Más fáciles Este Pero podemos hacer Cosas un poquito Más difíciles Como conductas encadenadas Desde ve al cuarto Y tráeme el zapato negro Que está en la cama O Sácame la cerveza Del refrigerador Créanme que si se quieren Lucir con sus amigos Enséñenle ese truco A su perro De verdad Hasta consiguen Pareja yo creo Ok Por ejemplo Yo a mis perros Les enseñé a traerme Las medicinas Ese es un truco Que literalmente Salva vidas Y los entrenadores Más grandes Lo enseñan Enséñenlo Anímense Este También Podemos enseñar Cosas como Detección No quiero decir Que tu perro Va a encontrar explosivos Pero le puede enseñar Cositas como Encontrar cierto aceite Esencial Una gotita de tal aceite Indicar Y listo ¿No? Es divertido Le ayuda a nuestro perro Con todas las conexiones Neuronales Con la plasticidad Neuronal Es un reto Para nosotros Para dueño Y para perro Fomenta el vínculo Y saben que Quema calorías Para todos No sé Si van a mi página Hay un video En el que Mi cachorra De detección Rumba Ahorita les paso Todos los links Todos los nombres De mis páginas En el que Mi cachorra Rumba Ella se está preparando Para hacer un perro Operativo Ella Lo que hace Es detección Le puse un día Búsquedas O sea No hay nada Es una Búsqueda Vacía Es toda una pared De ladrillos La perra Pasó Híjole Diez minutos Buscando En toda la pared Y de hecho Lo acabo de hacer Antes de grabar Este podcast Y mi perra Se encuentra Durmiendo Porque se cansó Se cansó Le tengo que dar De comer Porque quemó Muchas calorías Se ganó Su comida Definitivamente Pero en un ratito Va a tener hambre Va a volver a trabajar Pero es un ejercicio Mental Que a nuestros perros De verdad Les ayuda tanto Tienen paciencia Crean resiliencia Es increíble De todos estos tipos De ejercicios De detección Aunque no sea Un nivel profesional Háganlos Vamos a tener Un podcast Si es que les gusta Este Vamos a tener Un podcast Acerca de Todo sobre detección Y Profesional Y no tan profesional También para mascotas Ok Si se les acabaron Las ideas De cosas que pueden hacer En la cuarentena Pueden comprar Una jarra Tipo Mason jar Así es como les llaman Pueden poner palitos De paleta Con ideas Y si ese día Dicen Ay no sé qué hacer Saquen un palito Lo que dice el palito Es lo que van a entrenar Es una muy buena idea Para cuando nos sentimos No tan motivados No tan creativos Es muy bueno hacerlo También Los modales en casa Si piden Uber Eats Les llega un paquete De Amazon Aprovechen Manden a su perro A place Cuando llega El paquete O ponganlo en un sentado Ustedes reciben El paquete Y listo Le hacen un favor A todos los repartidores De Amazon O de Uber Eats Que terminan espantados Por sus perros ¿No? Rituales de vinculación Con la comida Hablaremos un poco más De eso Pero Pidan mucho contacto visual Es básicamente eso Contacto visual Créanme que el contacto visual Es algo tan fuerte En la relación Con nuestros perros Tapetes olfativos Esconder premios Por toda la casa Es algo que pueden hacer Y créanme Que van a cansar A su perro Como no tienen idea Recuerden Que este es el momento En el que muchos entrenadores No estamos yendo a domicilio Entonces como dueños Es el momento De ser el verdadero Entrenador De tu perro Cada interacción Con tu perro Cuenta Si dices ¿Por qué no me sale? Recuerda esto Tu entrenador siempre está calmado Es firme Es consistente Su timing Tiene un timing Los entrenadores Tenemos un timing increíble Entonces el timing De las correcciones Y del refuerzo Siempre está ahí En el momento indicado Recuerda esto E intenta aplicarlo Tú Con tu perro Y créeme Que después de esta cuarentena Tu entrenador va a regresar Y va a estar muy contento De ver tu avance Eso es lo que más Nos da gusto en esta vida Ver el avance De nuestros clientes Recuerda premiar Todo lo que quieres ver más Enseñar cosas nuevas Sé claro Ten expectativas claras Ten un criterio Haz un plan de progreso Desde Un plan de progreso Desde Ok Hoy le enseño el sentado A mi perro Aún no digo la palabra verbal Ok Ya lo hizo tres veces Muy bien Puedo seguir Y añadir la palabra verbal ¿Por qué? Porque si algo sale mal un día Tú puedes regresar A tu plan de progreso Y decir Ok Voy a dar un paso hacia atrás Porque esto no me salió bien Tal vez lo que hice mal Fue esto Esto y esto Y listo Tienes todo por escrito Y no te confundes Eso le ayuda a tu perro A entender Lo que tú esperas Porque eres claro contigo mismo Y eres claro Con tu perro Corrige y guía Acerca de lo que no quieres Recuerda que para corregir A un perro Él debe de saber Lo que tú quieres Y esperas de él Él debe de de verdad Ser eficiente En las acciones Ya que tu perro Es eficiente En todo eso Hazlo responsable Acerca de lo que ya sabe También Ayuden a su perro ansioso Jaula Estructura La estructura En paseos En casa Y también hay que interrumpir Los patrones claros De ansiedad Como el rascarse en exceso El merodear en la casa Todo eso Hay que interrumpirlo Estos son unos pequeños tips Que les doy en este podcast Unas pequeñas ideas Para qué hay que hacer En esta cuarentena Así que por favor Si les gustó este podcast Dejen sus comentarios Síganos Denle like a nuestra página Suscríbanse Y piquen la campanita ¿Vale? La verdad es que me encanta Hacer esto Ya es hora de que Como entrenadores Tengamos un espacio Y también como dueños Tengan un espacio Al cual recurrir Entonces Si les gustó este espacio Que es para ustedes Hagan todo esto Saludos Felices entrenamientos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!